Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global. En consecuencia, todos los países, con casos confirmados o no, debemos tomar nuevas medidas adicionales a las que ya adoptamos desde el inicio de esta alerta. Hemos creado e impartido todos los protocolos recomendados por esa Organización Mundial de Salud. Los hemos estado aplicando desde los primeros casos identificados. He dispuesto a la Ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente de acuerdo al riesgo considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Las brigadas toda una vida, Manuelas, médico del barrio, del IES y mis mejores años están visitando a los compatriotas más vulnerables. Lo repito, es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Quiero ser enfático, quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Aprendamos de otros países. El mejor aliado es nuestra disciplina y, por supuesto, la higiene personal, lavándose bien las manos. Las familias deben proteger la salud de sus viejecitos manteniéndolos en casa. Las iglesias deberán realizar sus cultos por televisión, internet u otros medios alternativos. Y los gerentes o directores entender que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde la casa. Ecuatoriano, cumple con las recomendaciones. Si te contagias, no pongas en riesgo a quienes más quieres. Desde Guayaquil, la ministra de Salud va a ampliar los detalles de la emergencia, de esta emergencia sanitaria. Por favor, Catalina. Buenas noches, señor presidente y ecuatorianos. Les informo que desde que surgió la amenaza del coronavirus a escala mundial, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, actuó con base en los protocolos y medidas de prevención recomendados por los organismos internacionales. La emergencia sanitaria nacional nos permitirá reforzar acciones que nos ayuden a mitigar la expansión de la enfermedad en el Ecuador. Entre las acciones que tomaremos están, implementaremos un proceso de aislamiento de los viajeros que lleguen al Ecuador desde los países que tienen mayor riesgo de contagio. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, hemos habilitado siete más. Es decir, en este momento contamos con 22 establecimientos de salud listos para atender los casos que se presenten. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID, desde el próximo lunes el laboratorio de esta entidad en Quito también realizará las pruebas. Contamos con los reactivos necesarios para ejecutar los exámenes que se requieran. Mantendremos activada la mesa de salud donde las diferentes instituciones del estado coordinamos de manera articulada el trabajo que se ejecuta a nivel nacional y local. Continuaremos sumando y profundizando esfuerzos. Sin embargo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es clave. Recuerden que las medidas de prevención son vitales para mitigar la propagación del virus en el país.